Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Todos iban felices para la fiesta Yo estaba solo, en mi silencio Venía a cantar paredes con los campeños Yo estaba triste y suspirando Que nadie se quede afuera, ellos gritaban Pero no pude, pues tú no estabas Quiero que me comprendan, yo les decía A mis hermanos, él preguntaba De pronto te pareciste sin esperarlo Entre la gente y enhorabuena Quiero bailar contigo, tú me dijiste Y yo contento, y yo contento Te grité Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo No quiero vivir contigo Yo quiero hacer te feliz Hey, hey, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Hey, hey, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Hey, hey, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Hey, hey, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Hey, hey, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Hasta el amanecer Hey, 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 yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Gracias.